Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Bendice alma mía, Señor, Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Les retiras el aliento y expiras, y vuelven a ser el polvo. Envías a tu Espíritu y los creas, y recueblas la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra.